No sé qué es, sobrineros Este es un éxito más de Max Rocha, S. Max King, en Teotán, Puebla Las flores ya no llegan, el poema se acabó Lo que un día fue amor, y la amargura se volvió Ella quiere regresar del tiempo que pasó Para poder revivir los placeres del ayer Ya no puede ver las cosas igual Porque el mar venido, todo ya quedó Ya el océano ha perdido su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Para mi carnal, el famoso Peter Gómez, hasta Chalfa Guerrero Y para que lo bachatee, Michelle Hernández, la reina sonidera Pasaron ya los años, ya él se olvidó De el amor que prometió cuando la conoció Entra a la habitación y en la cama él la vio Toca su cuerpo frío, la tristeza la mató Ya no puede ver las cosas igual Porque el mar venido, todo ya quedó Ya el océano ha perdido su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Para la traviesita encantadora florestrada Y un ángel llora La luna la abraza